Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Cineelocuencia y hoy tocó escudriñar la película de Karate Kid. Karate Kid, muy bien, pues vamos a verla. La historia comienza con Daniel Aruso y su mamá que se mudan a California en un carro que arranca con el sistema al estilo pica piedra, atropellando a un ciclista y le chinga la bicicleta. Llegan al lugar mágico donde van a vivir con alberca y vemos a Laruso con unos pantalones bien horribles. Se da cuenta que la casa está peor que el carro y lo manda a buscar al plomero que resulta ser el señor Miyagi. Está usando una técnica milenario quinagüense para matar las moscas. Que parece que pusieron una caca en la mesa para que pudiera actuar la mosca. Conoce a un amigo en Tinder porque tuvieron match y lo invita a la playa a jugar pelota. Pero pa' la mala suerte del amigo Daniel San tira a Chopo con la pelota y enamora a la damisela. Y la muchacha toda caliente le tira pedo y le pide que le enseñe a jugar con sus bolas. Llegan los de menudo con sus trajes de thriller de Michael Jackson y se dan cuenta que se están pichoneando a la exnovia del futuro protagonista de Cobra Kai. Pero eso se los diremos en otro video. El vato le empieza a reclamar a su exnovia y le meten una chinga. Y con tal de que ya no le peguen se pone a buscar conchitas en la arena. Le dejan un ojo de cotorra. Daniel Diccionario. Laruso. Daniel Laruso llega a la escuela y se da cuenta que es buena para echar brinco. Y nada pendejo se le acerca para conquistarla y ella se emociona porque le cierra un ojo. Comienza el partido. Daniel recibe una falta. Se arma el zafarrancho y sale expulsado del partido. Llega el señor Miyagi y quiere ver la gotera pero se topa con Daniel San haciendo zumba. Se le acercan los problemas a Laruso y se ve que está más caliente que la comida. Con tal de que se le arme la machaca le invita a comer pagando hasta con el dólar de la suerte. Observa que hay un dojo de karate y le pide permiso a su mamá. Coquete güey, pide permiso para salir. Llega al dojo de los mamados y para su suerte está el novio de su ex que es el gerente de sucursal. Se asusta como don Ramón cuando ve al señor Barriga y le dice con permisito dijo Monchito. Trabaja en las noches de Uber Bike y llegan los de Diddy Food y se pelean la plaza. Llega con su mamá y le hace tremendo berrinche porque le están chingando la plaza. Y Miyagi como toda vecina chismosa sale a echarle un ojo. Del coraje se olvida de ponerse desodorante y corre a comprar un limón. Llega a su clase de botánica y Miyagi le dice que ni se le ocurra sacar la mandrágora de la maceta. Llega la mamá y dice ay qué bonito chaparrito. Miyagi piensa que le está tirando pedo y le regala un árbol. Al día siguiente ya en confianza con su futuro padrastro le chinga una cheve. Daniel va a una fiesta de disfraces en la escuela vestido de regadera para que no lo vean los mamados. Pero la morrita caliente se da cuenta que es plan con maña y se mete a la regadera. Pero acto seguido vemos que la morrita sale toda mojada de la regadera. Pero está seca. ¡Ay lo entendiste! Y el futuro protagonista de la serie Cobra Kai está forjando un mojón y Daniel San decide jugarle una broma. Como si ya no tuviera chingo de problemas con ellos. Salen las parcas correteando la regadera y le ponen un baño. Una cagotiza. Entre todos para ya completar el cuarto de baño. Miyagi les pone una chinga a las calaveras Kai, lo rescata y cura a Daniel la regadera San con paracetamol oriental. Se reincorpora y Miyagi le presume que es una reata para los madrazos. Y le pide un tutorial de karate porque ya lo traen de su pendejo. Miyagi lo medita mientras toma su saque en las rocas y lo convence. Llega Miyagi con él al dojo Cobra Kai y les advierte que ya se los cargó la chingada. Porque lo va a entrenar en karate y hasta lo va a meter al torneo. Y el mamadísimo Rambo le advierte que si no se presenta no van a agarrar de su pendejo hasta la temporada 7 de Cobra Kai. Le empieza a dar el tutorial presencial pero como no tiene dinero y le va a cobrar, porque nada es gratis en esta vida, pone un carwatch y lo pone a jalar. Invita a su morrita a salir y oh sorpresa, cuando le manda la ubicación llegan a una mansión marca Te Mamaste con el carro de los cazafantasmas pero embrujado y sin pila. Para su mala suerte van llegando los papás y el pinche carro se quedó tirado. No mames wey, que pinchoso wey, lo peor que te puede pasar en la primer cita wey, llevar a tu mamá wey, que no prenda el carro. No, puchar el carro en frente de tus suegros no mames. Los deja en el parque y la mamá quería acompañarlos pero como no había una bajada para aprovechar el puche, ellos jugaban dentro y ella se quedó dando vueltas y vueltas mamándose en la gasolina. Cuando ya les iban a dar ray, llega la mamá de inoportuna en la cáscara y se los lleva. Llega a su segunda clase y Miyagi cambia de giro el negocio, ahora es una carpintería y lo pone a lijar. Al tercer día de entrenamiento Daniel San llegar. Miyagi intenta una mosca pescar. Pide Daniel San su turno a intentar. Sorprendido Miyagi porque la mosca logra pescar. Encabronado Miyagi lo pone a pintar. Daniel San empieza a sospechar que no es maestro de karate, sino tal vez es contratista. Miyagi le pregunta que qué precio está dispuesto a pagar. Se van a Cancún y Miyagi alimenta a las gaviotas de manera muy extrañas. En la tarde se van a pescar y olvidan el repelente. Llega la noche y Miyagi se pone hasta el culo recordando sus amoríos. Y ya enfiestado, Daniel se pone a pistear, ya pedo, Daniel la empieza a cagar y le roba el cheque de la pensión y hasta unas joyas. Al siguiente día de entrenamiento Miyagi no fue porque andaba bien crudo y Daniel entrena solo. Miyagi en forma de disculpa le da a escoger un carro que le va a regalar. Daniel lo mira y piensa. La mancha este pinche ruco no tiene carro más nuevo que. Pues bueno de perdido camina y no prende de puche. El vato aprovecha la nave y va a tumbarle un beso a la vieja porque mañana mismo empieza el torneo. Llega el torneo y Miyagi hace uso de sus técnicas marciales y se apaña un cinturón. Pinche viejo rata. Pues sí güey pero cómo decirle algo de parte de tu madre güey. Arranca la pelea de karate. Y fíjate que veo a Daniel San con mucha picazón en las ingles. Este torneo que empiezan a llover los madrazos. Y sumando muy buenos puntos Daniel San. Lo veo un poco asustado pero está sumando puntos. Gran pata que le dan el estómago seguido por un machetazo en la espalda. Lo veo más confiado Daniel ya pegándoles en las espaldas y todo. Ahí vemos que los güeritos de Cobra cae. Mira nada más Luke Skywalker sigue peleando. Muy enojados están muy encabronados. ¿Qué está pasando mi compadre burro? Pues se siguen y que tremenda pata que le meten el hocico. Ese han vencuerado. Ahí vemos que sigue y otra pata más con golpe en la cara. Ese gordito como que le dicen que saliendo le van a dar unos tacos. Pero toda la película como siempre los gorditos pierden. Ese referee ¿por qué no se rapa güey? Esa pelona de los setentas. Que se pongan guacamole y de copete un totopo. Daniel San no lo puede creer. Sigue sumando puntos burro pero está difícil eh. Y también suben siguiendo los madrazos que le están dando. Ya está subiendo la tabla Daniel. Veo que Miyagi le está asesorando. Pero muy pelón. La pelona muy brillosa la trae a Miyagi. Este güero como que le calambró la cabeza o anda a drogar. Será el güero del este porque del oeste no creo. Lo veo difícil eh. Veo muy difícil a Daniel en esta pelea. Y ahí vemos que le están poniendo el primer parche a Daniel San en toda la película. ¿Será que no puede dejar de fumar? Aquí vemos el cronista y el mamadísimo le dice fregale la pata porque si no. ¿Qué? ¿No tienen huevos o qué? Le frega la pata. Él no lo puede aceptar porque lo van a descalificar. ¡Pero lo hizo! Lo logra descalificado Daniel San. Se va triste en camilla al vestidor. Daniel derrotado ya en confianza les dice que se va a echar un pedo. Y la familia va a salirse. Y le dice que se le cebó y se regresa. Daniel le pregunta al señor Miyagi si todavía tiene posibilidades de ganar. Y Miyagi le contesta. Si lo matas, empatas. Daniel regresa a la última pelea, la final. La gente enloquece del doyo. Y vemos que está preparando la duya. Tremenda patada. Madres en el merocito. Al meritito estilo de Luis Miguel gana la pelea. Toma. Se mamó, se mamó. Compare, se aventó la de Luis Miguel. ¿Qué chingón? Oye, qué chingón. No, la neta, me encanta Miyagi. Me encanta Daniel San, güey. De una de mis películas favoritas. ¿Todas son tus favoritas, güey? Bueno, pues, ¿qué tienes, güey? Ahora resulta, con razón eres el que escoge las que vamos a escurriñar. Sí. ¿El qué? Escurriñar. ¿Qué te pareció? ¿Qué va a seguir ahora? ¿Ahora cuál sacamos, compadre? Aquí podemos sacar ideas, güey. El Dientrón, mira. ¿Cuál? El Terminator. Terminator, güey. El señor Colgato. ¿El Predador? ¿El Predador? Iron Man. Iron Man. De que la viagra me la... Oye, raza. Se me toca la de tiburón, güey. La de tiburón, sí. Díganos, ¿qué quieren que veamos? Comenten, por favor, la película que quieran que vamos a escurriñar. Y, este, pues, pendientes en el siguiente capítulo de Cine Lojo Ense. Muchísimas gracias, me compadre. Arroba elburro34 en todas mis redes sociales, que es un tercer burro. Arroba pocho patotas. Pero, ¿qué tal si escudrillo la palabra? Escudriñamos. No, así digo yo. Así se dice mejor. Arroba cosas cañón como vallante. Nos vemos la próxima semana. Por favor, compartan y comenten ya. Queremos descurriñar. Sin elocuencia. Una película que no sea la favorita del burro. Este va a querer Frozen y eso es malo. Ah, ¿no se puede? Sí, sí, sí. Ok. Yo quiero novela, ¿no se puede? Ah, chico, la rocha de Guadalupe. ¡Mórtale, órtale, órtale! ¡Vámonos!